Aunado a todo eso, pues viene la construcción de este terreno, de este tren interurbano que se llama que va a venir de Toluca a la Ciudad de México y viceversa, que también va a crear una gran afectación. Por eso el día de hoy agradecemos mucho al señor Gerardo Garduño, el que nos tome la llamada. Don Gerardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, haciendo un planteamiento en este inicio de año, con los problemas que nos dejó 2014, estos grandes proyectos de la Ciudad de México, que sin lugar a dudas los afectan a ustedes. Tuvieron varias reuniones con las autoridades del Distrito Federal, quisiera que nos pusiera en contexto y nos platicara un poco cómo van caminando estas reuniones y estos trabajos. Pues hemos tenido oficialmente cuatro meses de trabajo con los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por Pablo Suárez, es el director de vías férreas de la SCT. El gobierno de la Ciudad de México, encabezada por el subsecretario Ricardo Ríos Garza, que es el subsecretario de Enlace Territorial del gobierno del DF. Y también el delegado Leónel Luna, representando al gobierno delegacional, sin que hayamos podido avanzar y tener acuerdos importantes para nosotros, puesto que siempre se nos ha ocultado información respecto a las obras y solamente nos han ido desgastando los tres niveles de gobierno. Mucha opacidad y poca información les dan, pero lo cierto es que hay una afectación. ¿De qué manera afecta al pueblo de Santa Fe y a quienes viven ahí el que se pretenda construir este trazo del tren interurbano? Nos afecta sobremanera ya que la única entrada y salida que tenemos del pueblo de Santa Fe es Avenida Vasco de Quiroga y también lo mismo para 34 colonias que son aledañas al pueblo de Santa Fe. La única entrada y salida es Vasco de Quiroga y Camino Real. Es importante mencionar que hemos tenido dos reuniones de trabajo adicionales en la oficina de Ricardo Ríos Garza. La última el lunes pasado, donde asistió la representación de Vecinos Unidos y la Unión de Colonos Camino Real. Y en esa reunión de la semana que estábamos corriendo, pues el subsecretario tuvo poca tolerancia para los vecinos de Santa Fe y de Copilco, Coajimalpa. E incluso los corrió de la mesa de trabajo y él se levantó de la mesa de trabajo para dejarlos a los vecinos en la sala y... ¿De ese tamaño perciben ustedes la prepotencia de los funcionarios del gobierno del sitio federal? ¿De ese tamaño es? Así es, es correcto. Está grabado, lo tenemos en las páginas de Facebook de la Unión de Colonos Camino Real. ¿Y por qué fue que se ofendió el señor subsecretario? ¿Qué le dijeron o cómo lo maltrataron como para que se levantara y se fuera? Pues ha habido una falta de tolerancia con respecto a uno de los miembros de Vecinos Unidos, Santa Fe, que es Marco Polo Vázquez. Y aunque nunca han llegado a la agresión extrema, pues sí ha habido un pique entre ellos dos que desata, que se levante de la mesa de trabajo el señor subsecretario y Marco Polo pues se salga de las mesas de reunión y se revienta la mesa de trabajo. Qué lástima que haya tan poca tolerancia en aspectos tan importantes como para el pueblo de Santa Fe y obviamente repercute en toda la gran ciudad de México porque este proyecto, sin lugar a dudas, es muy importante y necesario. Pero ¿cómo compaginarlo con las necesidades que tienen ustedes? La Unión de Colonos Camino Real, por supuesto, viene señalando este tipo de arbitrariedades y abusos que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México al no brindar la información correspondiente a las organizaciones del pueblo de Santa Fe, como es la Unión de Colonos Camino Real. Y nosotros venimos trabajando y solicitando, haciendo trabajo en distintas líneas, como es cartas a Enrique Peña Nieto solicitándose que tengan las obras y al mismo jefe de gobierno, ya que hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el sentido de cuatro recomendaciones le dio a la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal. Entre ellas, el resumen es que no se inicien las obras del tren interurbano y el viaducto elevado hasta no tener los vecinos afectados, toda la información correspondiente a los impactos ambientales, económicos, sociales, y si haya un consenso con respecto a las afectaciones y a los posibles cambios de ruta que hemos estado solicitando en las mesas de trabajo. Don Gerardo Garduño, tengo entendido que también ya cuentan con un amparo concedido por la autoridad. ¿Este en qué sentido es? Nosotros hicimos un primer amparo contra la publicación de las obras en la Gaceta. En ese entonces no teníamos ningún tipo de información, solo lo que teníamos es el anuncio de las mismas. Entonces, es un amparo, por supuesto, muy débil, y sin embargo, hemos estado trabajando estos meses en ir recabando las pruebas necesarias, todos los comunicados que se han tenido hacia las distintas dependencias del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, y los gobiernos delegacionales de Álvaro Obregón, Guajimalpa y Miguel Hidalgo, para ir conjugando las pruebas necesarias para un amparo generalizado y otros particulares, ya sobre el tema de la licitación y sobre el tema de las afectaciones en esta demarcación. Porque hay muchas violaciones en distintos ordenamientos legales. Uno de ellos, solo por mencionar algunos, la nueva ley de movilidad en la Ciudad de México, que es promovida por la diputada Laura Ballesteros, de la bancada panista, y en donde ya mencionado, en varios foros que hemos organizado, en, por ejemplo, la Universidad de Ibero, en coordinación con la Casa Meneses, que está ubicada en el pueblo de Santa Fe, y urbanistas, arquitectos, ecologistas, y representantes del pueblo de Santa Fe, donde se ha manifestado, de manera concreta, que esta es una vía secundaria, no es una vía primaria, y por supuesto no cuenta las características necesarias para que una obra de este impacto pase en medio del pueblo, utilizando la avenida Vasco de Quiroga y el camino real. Y que sin lugar a dudas les va a afectar de manera sustancial, muy fuerte. Señor Gerardo Garduño, me daría oportunidad de ir a un corte, regresamos, y me platica qué es lo que piensan hacer y cuáles son los planteamientos a futuro. Con todo gusto, aquí estamos. Bien, estamos platicando con Gerardo Garduño, vocero de la Unión de Colonos de Camino Real, con respecto al tren interurbano, cómo va a afectar a toda esta zona. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el señor Gerardo Garduño. Te agradecemos mucho, Gerardo, el que nos aguantes, que nos hayas aguantado en el corte. Una de las preguntas que nos hacen es, una de las preguntas que nos hacen, don Gerardo, es con respecto al tren interurbano. Bueno, ¿de dónde a dónde va a correr? Y si tiene usted información de en qué lugar se pretende poner la estación de transferencia en Santa Fe. Con mucho gusto, Eduardo. Gracias. Y aquí con el gusto de compartir con ustedes el día primero del 2015. Mira, esta obra, mega obra, se ha llevado a cabo en tres etapas, tres licitaciones que ha realizado el gobierno federal. Y el tercer tramo corresponde de Santa Fe a Observatorio. El primer tramo correspondió de Sinancantepec, Estado de México, a Lerma, y después de Lerma a Santa Fe, pasando por la Marquesa. Mucha gente que circula por esa zona de la ciudad verá que ha habido una tala de árboles sobre la Marquesa de manera impresionante y se debe a este tipo de obra. Es un tren que corre desde Toluca hasta Observatorio. Y encima del tren correrá una autopista de cuota que se lanzará a la licitación el año próximo porque será una concesión del gobierno federal. Entonces, encima de nosotros, que es el pueblo de Santa Fe, 34 colonias aledañas, tendríamos un tren y una autopista en una obra de tres niveles. En una obra de tres niveles, o sea, que se la van a aventar en grande. Y ahora, volviendo a lo que platicábamos al principio con los que nos quedamos en el corte. Sí, Eduardo. Con este tipo de afectación, ¿qué medidas están tomando ustedes y cuáles van a ser los pasos a seguir próximamente? Pues nosotros estamos yendo a toda la sesquista. Por supuesto, también está el tema de impacto ambiental que estamos señalando ante las distintas estancias de este giro. Porque, déjame contarte, en el tercer tramo que comprende Santa Fe-Tacubaya, para los radioescuchas que estarán preguntando, la estación de Santa Fe se pretende construir encima de un vaso regulador en frente del centro comercial Santa Fe, en la zona de que es el Palacio de Hierro. A un lado hay un vaso regulador. Y hay otro vaso regulador en la estación de observatorio. ¿Qué quiere decir esto? Esos vasos reguladores son captadores de agua de lluvia, los cuales filtran esa lluvia y se van a los mantos acuíferos. Por supuesto, el construir dos terminales encima de dos vasos reguladores en la zona poniente de la ciudad, pues causa un impacto catastrófico de tipo ambiental en la zona poniente y, por supuesto, eso repercutirá en la ciudad completa, Eduardo. Sí, aquí la primera interrogativa que me surge es, con tantos especialistas en medio ambiente en la Ciudad de México, que han cacareado, que han buscado y respetado lo que es la defensa del medio ambiente, ¿no hicieron estudios profundos o específicos para no causar daño ecológico? ¿Ustedes cómo lo han percibido? Déjame te cuento, es increíble que a estas alturas la falta de sensibilidad política del gobierno federal y del gobierno de la ciudad esté totalmente desplomado o desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es increíble que a estas alturas saques una licitación de una obra de alto impacto y solo des dos semanas para preparar las propuestas técnico-económicas. No, eso quiere decir, sin lugar a dudas, que el que se va a quedar con la obra ya tiene toda la información y los demás simplemente son de paja, ¿no?, para que acompañen. La publicación en Compranet de la licitación fue el 15 de noviembre y el día 28 de noviembre se entregaban las propuestas técnico-económicas. Una constructora seria, nacional o internacional, no podría tener una propuesta técnica económica legal debidamente ordenada para participar en ese periodo tan corto de tiempo y independientemente de eso, se hizo la asignación a la CAPSA Constructora y otras empresas afiliadas. Esa empresa CAPSA Constructora es la constructora del Centro Comercial Santa Fe, casualmente. Y si uno sigue la liga, pues te lleva a las relaciones nuevamente a Tlacomulco, a OHL y la Peninsular, que son las dos empresas ganadoras del tramo 1 y del tramo 2. O sea que a final de cuentas, estas empresas seguramente tuvieron la información con muchísimo tiempo de antelación. El realizar un estudio ambiental, de impacto ambiental, ¿más o menos qué tiempo se llevará, don Gerardo? Pues hemos visto en casos serios que los estudios de impacto ambiental llegan a tardar más de seis meses. Mínimo, ¿no? Ajá. Para que puedan ir, por lo menos, checar las condiciones meteorológicas, diría yo, ¿no? Por lo menos de qué, de tres meses, seis meses o un año tendrían que checar condiciones meteorológicas del lugar para de ahí partir, obviamente, de presentar una propuesta. Aquí se denota inmediatamente que en quince días, pues las empresas que quieran participar no podrían hacerlo, salvo aquellas que tuvieran la información privilegiada. Pero, dejando de lado esas cuestiones que son, obviamente, materia de la corrupción de nuestra misma sociedad, lo que nos preocuparía muchísimo es, ¿qué acciones van a tomar ustedes y qué es lo que pretenden lograr? En esta zona afectada, hay mucha gente de la tercera edad que ha trabajado toda su vida y que en las partes bajas del corredor de Vasco de Quiroga y Camino Real, tienen su casa en el segundo piso y en la planta baja tienen sus micronegocios. Claro. Entonces, la afectación sería brutal. ¿Por qué? Porque les da uno en todo su patrimonio. Sí, los parte por un eje, pero hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México, por ejemplo, Presidente Mazarik, una gran avenida de la zona de Polanco, pues les importó muy poco cerrar negocios y cerrar fuentes de trabajo con tal de hacer negocio, ¿no? Es correcto y fíjate que la obra tiene una duración superior a dos años. Sí. Eso mataría toda la parte del corredor económico que se ha creado de manera natural en esta demarcación, con lo que te acabo de mencionar que son micros y pequeños negocios de tipo familiar. Entonces, es increíble que en el afán de promover una obra de desarrollo, de modernidad, pases encima de todos los derechos humanos de los habitantes de Santa Fe. De Santa Fe. Don Gerardo Garduño, a mí me gustaría muchísimo invitarlo a esta mesa de trabajo, si me diera la oportunidad en la próxima semana. Sí. Para que pudiéramos dedicarle un poco más de tiempo y desmenuzar qué es lo que está pasando en toda esta zona, principalmente con las autoridades federales y del gobierno del sitio federal. ¿Me daría la oportunidad? Con mucho gusto, porque a mí me gustaría precisar algo que voy a dejar en el tintero. Claro. Es importante mencionar que este tipo de obra se ha estado desarrollando en esta parte de la ciudad, porque se hizo un cambio de suelo en los terrenos que son ubicados en el nevado de Toluca. Claro. Mire, desafortunadamente nos corre el tiempo, pero queda la invitación para que la próxima semana vayamos a fondo del asunto, si le parece. Con todo gusto, Eduardo. En el momento que me inviten, ahí estaré con ustedes. Muchas gracias. Vamos a un corte y continuamos. ¡Cólo! ¡Cólo!